Música Sale bien Perlaza haciendo buena jugada Y tiene espacio y lo va a aprovechar Ahora si mete el partido La jornada del torneo Raúl, del torneo Bueno, en lo que va Eso dijiste tú Y yo te avalo Sí Buena apertura de poca 2-0 Perlaza la hace la jugada Garnica 40 años del momento Porque Méndez robó la pelota Aquí está el Español, se mete al área Sigue Edgar Pelota dividida Han levantado Esperemos que es lo que hace Montesinos Es un encarador También a central Por derecha Recibió Batallini La perdió con Perlaza No hubo falta Vamos a ver a Jonathan Francisco Bruneta tocando al Frente, aquí está de espaldas al arco Recibiendo ahí La pelota De la taca Perlaza para mover de manos Aquí está el ecuatoriano Clifford y otra vez Jonathan Perlaza Lo marca Intriago Viene el servicio a las afueras del área Falló Alaniz Alguien Se lo hubiese informado al árbitro Pero ni cerca Se levantó ya a la banca Cuidado Sueñegara tiene Los jugadores de Gallos Pero al final Fíjate una mano Y la amarilla para Madrigal Queda ¡Vamos a verlo! Perlaza Por la derecha Perlaza 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 ganaría Perlaza al centro Come here Can you play it short? Here's Perlaza Carcelette just clips it forward Just confused at the back Oh, they've done it Barcelona have got the goal To Jonathan Perlaza No, no foul no va a play on they control this is the chance of Barcelona Jonathan Perlaza finally puts it in the back va a bater Perlaza de pecho izquierdo y para adentro el perote atención se prepara Mirasco Cavago Perlaza golazo prácticamente para meterla pero no pudo levantó el centro gol y estaba muy cerrado era el mano a mano imposible pero vamos atención que quiere que para hacer una frente venía vamos a ver si lo consigue levanta el centro bien arriba pues Johnny Quiñones son a solo run I don't know vamos a ver Pedro Pablo Perlaza, tenemos dos Pedro Pablos Tolso, los dos de los reybacks Michael, es que es un gol? sí mira eso, ok evita la derrota Perlaza, era muy raro que apuesta, soldado Calabarí acá está Calabarí, Brian, Brian se le adelantó el balón Mirasco Penilla jugó de primera, acá está la pelota de la vitilización por la derecha va a llegar no llegó, ahí saque lateral Isaac Delgado, Leo Yannick, Cristian Penilla, el ritmo Valencia y Erika Fusco acá robé la pelota, aquí está y aquí está Lucas Sousa, aquí se disfraza de volante, se adelanta en la línea Sousa, acá está para levantar Pineda ahí se me fue a su centro pero que instinta Barcelona Perlaza, lo más peligroso en Barcelona Perlaza sacó el hispano Alonso Alonso juega para Velasco Kevin Velasco, Velasco que venía, pedió una falta Perlaza, qué partido de Perlaza por Dios El rebote con Perlaza Perlaza y otra vez al centro ahí está Emanuel, Emanuel la pelota Toca la pelota para que llegue el Quinto Díaz en precipitada carrera la va cediendo para que llegue Perlaza se viene y ahora está vamos a ver el uno contra uno ante la marca de Clevillo vamos a ver quién gana el nuevo enganchó si lleva uno, si lleva dos otra vez, mira qué bien lo hizo Levanta al centro Inscreva-se www.ünüzdios.com www.x bureta.com F64 Gracias.